El día que llegaste a mi vida, te lavaste en mi alma una ilusión Y a él te dejabas una herida, no me queda el tiempo que ha pasado tú Ya me viven en mi mente los recuerdos, las veces que no tuve la lección Porque me viví a hacer mis pensamientos, llenándome de amor y de pasión Llenándome de amor y de pasión Yo fui tu alumno y tu mi profesora, fuiste la diosa y el silencio yo adoré Cuando estábamos dos a más, mi amor quedaba preso por mi vida Lo siento vivo en el fondo de mi alma, aquellos besos que por miedo no te di Porque te amaba con locura y ignoraba, hasta la tarde que te invité mi partir Un día terminaron nuestras clases y nunca más volví a saber de ti Seguramente que ya te casaste y casi no te acordarás de mí Sigo con mis versos y mi guitarra, buscando que di no que seguir Con tantos desengaños a mi espalda, aún sigo agrodándome de ti Sigo agrodándome de ti Yo fui tu alumno y tu mi profesora, fuiste la diosa y el silencio yo adoré Cuando estábamos dos a más, mi amor quedaba preso por mi vida Lo siento vivo en el fondo de mi alma, aquellos besos que por miedo no te di Porque te amaba con locura y ignoraba, hasta la tarde que me invité mi partir Porque te amaba con locura y ignoraba, hasta la tarde que me invité mi partir